Hola Foodies, el día de hoy preparamos una pasta en salsa alfredo con hongos y espinaca. La salsa alfredo no es originalmente italiana, sino que es una variación creada para los amantes del queso en la pasta. Empezamos cociendo nuestro espagueti. Yo dejo que el agua hierva lo suficiente y luego solamente los coloco por 8 minutos sin aceite ni nada más, solamente agua. En otra sartén yo utilicé un wok en este caso. Coloque un poquito de aceite de oliva y coloque mis champiñones de lata en este caso con todo y su jugo. Sazoné con sazonador completo y luego agregué mi espinaca fresca previamente lavada. Cuando salteamos vamos a ver que la espinaca se va consumiendo un poco y ya va agarrando un color más verde, más intenso. Yo mezclé todo esto siempre con el juguito que traen los champiñones. Agregue media taza de caldo de pollo y agregué por supuesto la crema dulce. La crema dulce es muy importante para lo que es la pasta alfredo. Y el siguiente ingrediente por supuesto el queso parmesano. Yo utilicé queso parmesano ya en polvo y también utilicé un queso parmesano rallado. Esto para darle una mejor textura. Vamos a mezclar todo muy bien hasta que tengamos una salsa bien espesa. Esto puede tomar unos minutos dependiendo del fuego que estén utilizando, si es bajo o es fuerte. Una vez que ya tenemos esta cocción vamos a agregar nuestro espagueti y vamos a mezclar muy bien. Si el espagueti se le seca un poco, podemos utilizar un poco el agua donde hirvieron el espagueti para que este pueda soltarse un poco más. Siempre es importante que quede al dente. Lo pueden acompañar con un poquito de pan y a disfrutar. ¿Qué les puedo decir foodies? Aunque no soy muy fan de este tipo de pasta, sé que me quedó riquísimo.